Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos con nuestro experto en multimedia, Jorge Alcocer, que nos viene a hablar un poquito de todas estas aplicaciones que han sido herramientas indispensables durante el confinamiento. Me imagino que para ti ha sido un periodo de mucha faena, ¿no? De mucha tarea. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Pues sí, la verdad es que ha sido un periodo intenso, intenso, porque evidentemente todo el mundo se ha tenido que adaptar a las nuevas tecnologías, a la nueva situación, a trabajar todo prácticamente online. Entonces ha sido un trabajo duro, pero bueno, ha sido gratificante también el ver que la gente se ha adaptado muy bien y muy rápido a toda la novedad. Es decir, parece que no, pero mira, esto nos ha servido para volvernos digitales. Totalmente cierto. ¿Qué hubiera sido de nosotros, sin poder echarle mano a aplicaciones como Zoom, Hangouts, todas estas videollamadas que yo creo que han sido un poco para nosotros inexistentes durante mucho tiempo, pero ahora han sido indispensables, ¿no? Herramientas indispensables para cualquier empresa. La verdad es que eran herramientas que estaban ahí, que llevaban tiempo, que utilizábamos de forma muy esporádica, muy temporal, pero de repente ha sido como ha habido que buscarlas, entenderlas y empezar a trabajar a tope, a tope con ellas. Y las empresas se han visto abocadas, incluso las nuestras, es decir, las digitales nos hemos visto abocados a trabajar día a día con ellas, a organizar agendas, a organizar videollamadas, a organizar videollamadas con clientes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a meter dentro de nuestra casa, en muchos casos, esa parte del trabajo. De hecho, solo hay que ver cómo estamos haciendo nosotros la entrevista, que ahora mismo estaríamos en plato, sin embargo, la circunstancia nos ha llevado a esto. También me parece muy curioso ver cómo todos los sectores, todos, se han tenido que adaptar. El sector textil, la educación... ¿Cuál crees que ha sido el reto más complicado para las empresas a la hora de adaptarse a este teletrabajo? Pues yo creo que el reto más complicado para las empresas ha sido la parte de privacidad. Ya ves que cada uno estamos ahora mismo en un sitio privado, que lo hacemos público y a la vez ha sido la parte de estar comunicados. Es decir, cuando estás muy acostumbrado a comunicarte, el tener que llamar, el tener que buscar, el tener que estar en WhatsApp, el tener que estar a través de Instagram, a través de lo que sea, de cualquier aplicación, ha sido un reto importante. Para mí, la parte más importante de esta pandemia y la más complicada creo que ha sido la parte de educación por la parte de compatibilizar, la parte educativa online con la parte de padre, con la parte de trabajador y todo eso junto a la vez. Es decir, tienes al niño corriendo por aquí mientras tienes una videollamada con un cliente y todas esas cosas ha sido muy complicado. Y yo creo que la educación ha sido una de las partes más difíciles porque ha tenido que implicar a padres, a niños y a profesores y a educadores. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo esto que apuntabas de la gestión del tiempo. Ya no tenemos horarios tan marcados y eso es un gran reto. ¿Crees que ahora que estamos poquito a poco volviendo a la normalidad vamos a dejar de lado el teletrabajo o es algo que ha venido para quedarse? No, no. Es algo que ha venido para quedarse. Es decir, va a haber muy pronto una ley donde implique el teletrabajo. En los trabajadores hay algunos que, por ejemplo, en nuestro caso hemos entendido que no necesitamos estar los cinco días juntos en el trabajo y podemos compatibilizar unos horarios diferentes siempre que mantengamos unos horarios comunes, incluso físicos en nuestro estudio, pero a la vez que podamos desde casa poder gestionar nos va a ahorrar tiempo y nos va a dar tiempo de trabajo. Es decir, en algún caso trabajaremos más y hemos trabajado más durante todo este confinamiento, pero a la vez nos ha ahorrado tiempo de desplazamientos, etcétera. Y eso lo hemos entendido como algo que nos va a beneficiar a la larga y nos va a venir muy bien, evidentemente, el poder disfrutar de ese pequeñito tiempo que nos va a dar de más. Sí, para eso vamos a tener que echar mano de todas estas aplicaciones que hemos nombrado anteriormente y de otras que tú me comentabas que igual son más desconocidas. Sin embargo, yo creo que pueden ser muy útiles. Háblanos un poquito de ellas. Lo hemos comentado antes, Trello y Master Task. Háblanos un poquito de estas aplicaciones y cómo nos pueden ayudar en nuestro día a día laboral. Bueno, pues Trello o Master Task es una composición de toda esa parte en papel que siempre hemos trabajado. Tiene agenda, tiene blog de notas, tiene comunicación, tiene chat, tiene control horario, muy importante. Tiene muchísimas cosas que nos ayudan cada día. Es decir, Trello, por ejemplo, es como si pusiéramos un tablón y empezáramos a poner post-its por todos los lados y viéramos a ver, pues aquí, estos son los post-its de esta empresa, estos de esta, estos son los nuestros, esto y entonces, vale, empezamos a trabajar y de repente vemos que esto de aquí abajo tiene que subir aquí arriba porque entonces subimos ahí la etiquetita de Trello y le damos importancia. Y la podemos marcar para que, por ejemplo, alguien del trabajo que no estamos en ese momento de comunicación, oye, mira, te va a tocar esto y tienes que hacerlo de tal hora a tal hora. Entonces, de repente, le llega un email, le llega una comunicación por móvil incluso porque tiene aplicación móvil y ya de repente tienes esa comunicación y dejas de estar preocupado porque lo has dejado ahí anotado y no se te va a olvidar. A ver, yo soy, por ejemplo, de los de memoria corta, ¿vale? Entonces, lo del lápiz corto ahí también viene muy bien y en este caso el digital es la forma de que no se me pierda un papelito por ahí, un post-it, etcétera, etcétera. Con lo cual es una agenda que todos los miembros de la empresa pueden estar al tanto, ¿no? De lo que está pasando y de los cambios. Pero es una agenda mejorada porque aparte de poder apuntar todo, nos sirve también, por ejemplo, para control horario. Es decir, cuánto tiempo se le ha dedicado a esta tarea. A la larga podremos ver cada proyecto qué tipo de necesidades tiene. Es decir, habrá muchísimas cosas que podamos mejorar gracias a esta herramienta. Por ejemplo, Trello o Mestertal, cualquiera de ellas. Luego está Sana, que controla también horarios de proyectos, calendario. Es decir, vemos que este va de aquí a aquí, este de aquí a aquí y este de aquí a aquí de forma que podemos escalonar el trabajo, podemos priorizarlo. Entonces, hay muchísimas aplicaciones que han llegado que estábamos utilizando. Algunos ya las utilizábamos, pero de repente hemos tenido que descubrirlas porque nos hacía falta para el día a día. Sí, para gestionar esos proyectos de los que hablabas. Estábamos hablando del teletrabajo, pero también nosotros durante el confinamiento no nos hemos querido quedar sin esta parte, sin estas reuniones sociales y también las hemos tenido que cambiar un poco. Y además de echar mano de la videollamada de WhatsApp, de la videollamada de Instagram, también hemos echado mano de otras aplicaciones para hacernos pasar un buen rato. Hablanos un poquito de alguna de ellas. Pues, por ejemplo, una de las aplicaciones que se ha utilizado, que se ha descubierto como parte de trabajo y ha acabado todo el mundo utilizando como parte de cachondeo, digamos, ha sido Zoom. Por ejemplo, es decir, las videollamadas en común con Zoom, que parecíamos toda la tribu de los Brady, 12 personas en pantalla tomándonos una cervecita tranquilamente desde nuestra casa, desde nuestro balcón y hablando los 12 ahí, todos a la vez, porque podíamos estar mucha gente a la vez. Entonces, estando allí, hablábamos unos otros. Yo he llegado a hacer cachondeo de poner folios con notitas, de tal, cambiar el nombre. Habitaciones de cumpleaños muy importantes. Claro, cambiar el nombre, grabarlo en vídeo, mandarlo a alguien ese vídeo porque no puede unirse la... Es decir, esas reuniones que podemos tener en una terracita de bar, pues las hemos tenido desde casa y ha sido muy divertido. Junto con esas aplicaciones, luego han salido aplicaciones que ya existían, como por ejemplo, House Party. Divertidísimos juegos tipo Trivial, tipo Parties, tipo cosas. Es decir, donde tirábamos, te salía esto. Tenías que dibujar algo, por ejemplo, ¿cómo es el Pictionary? No, el que dibujas. Dibujas y la que dibujas. Te ponías a dibujar en la pantalla y el otro tenía que adivinar a ver qué era. A ver, ha sido como un momento de eso. Y sobre todo, una de las cosas más importantes que me ha parecido a mí. Siempre la gente mayor de 50, 60 años ha sido reticente a utilizar este tipo de tecnologías. Nos hemos descubierto que esa gente, viendo que no había más remedio, han aprendido a utilizarlas y pueden utilizarlas, han sabido utilizarlas. Y ahora, mi madre ya no me llama por teléfono. Mi madre me hace videollamada. Ya se ha acostumbrado a hacerme una videollamada. Entonces, de repente, te pilla ahí, ¡ah! El videollamada. Ya, espérate, que hay que ponerse... Le han cogido el gusto. Eso te iba a decir yo. Hemos aprendido todos. Mi abuela también ha aprendido a hacer videollamada y ya se pone ella para que la vea en vez de ponerse en la oreja. Con lo cual, hemos hecho un gran avance, yo creo, durante este confinamiento. También, en el ocio, hemos dado un gran uso a todas estas plataformas como son Netflix, Amazon Prime y todo esto viene de la mano de la llegada de Disney Plus. Hablamos un poco de esta llegada. ¿Crees que ha sido un buen momento para su lanzamiento aquí en Europa? A ver, pues Disney Plus estaba previsto para finales de marzo y yo creo que ha sido su mejor momento para lanzarse porque, evidentemente, las plataformas de Netflix o Amazon o HBO, cualquiera de ellas, tiene una barbaridad de catálogo para ver películas y eso. Pero, evidentemente, Disney es Disney y, en este caso, todos esos conjuntos han sido que hayamos tenido una grandísima variedad de cosas para ver, un gran abanico de situaciones que podemos apetecernos hoy más. Bueno, pues queremos ver una película Disney, queremos ver una serie de acción, queremos ver lo que sea, pero todo lo teníamos ahí. Entonces, realmente, hemos descubierto que tenemos unas grandes plataformas en streaming, aparte de las televisiones, se han volcado también para que todos tengamos ese ocio y esparcimiento a través de televisión, pero, evidentemente, las plataformas han sido las grandes ganadoras de este momento de confinamiento. Y, evidentemente, aunque ahora baje un poquito su consumo, son las grandes ganadoras, en este caso. Jorge, una nueva normalidad donde la tecnología va a estar muy presente. ¿Estáis preparados? Estamos preparados. Estamos y está la gente preparada. Yo lo tengo clarísimo. Siempre lo he dicho, que la tecnología está para quedarse, que es una evolución que dentro de diez años no sabemos ni dónde estaremos ni cómo seremos. Es decir, hay que adaptarse a los tiempos y esto ha sido una forma. Muchísimas gracias por hablarnos de algunas aplicaciones que no conocíamos y todas estas que hemos estado usando. Y ya me quedo con la duda, ya no sé si la próxima entrevista la haremos por videollamada o ya podrá ser presencial. Lo dejamos ahí abierto. Vale, pues nada, dejamos ahí a ver qué pasará. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.